Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba Tú crees que en otros lados las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, que dan equivocación Mía, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien ¿Qué viniste a ver, Mía? ¡La tigreita! Más fuerte ¡La tigreita! Bajo el mar, bajo el mar Vives contento haciendo sirena, eres feliz Esta portela, un gran día hoy con una gran obra de teatro Sí, la verdad que una jornada muy linda Tuvimos la sala llena, muchísima gente Muy agradecidos con el señor Intendente Mario Alberto Dillo Con el Secretario de Gobierno Juan José Pérez Por esta oportunidad que le dan a todos los chicos A todos los vecinos de José de Paz Con esta obra de teatro infantil, La Sirenita Que disfrutaron más de 500 chicos en forma gratuita Continuamos con dos funciones más Mañana vamos a dar la obra de Aladino Y el día domingo la obra de La Bella y la Bestia Teatro Infantil para todos los chicos Así que bueno, estamos muy contentos por esta iniciativa Que llevó adelante el señor Intendente Mario Alberto Dillo Y el Secretario de Gobierno Juan José Pérez Y sí, vamos a tener bastantes obras de teatro durante el año Para todos los vecinos de José de Paz En forma totalmente gratuita Bueno, Bautista, muchísimas gracias por las notas Gracias a ustedes Pablo Castro, dando apoyo acá a la cultura en José de Paz No, la verdad que sí Buenas noches Voy a presenciar esta obra La verdad que fue muy linda Sé que van a venir Sabes y domingos también otras obras a José de Paz Así que bueno Es un esfuerzo del Intendente Mario Dillo Que está trabajando día a día Junto al Secretario Juan José Pérez De Gobierno Que bueno, a través con Bautista Portera Que es el director de Cultura La verdad que traer esta obra A José de Paz Y para que los chicos disfruten Y ver cómo salen La verdad que es muy lindo También apoyar y compartir esto Me gustó la pisecita ¿Sí? ¿La pasaste bien? Sí Bueno, gracias por venir Me gustó la obra ¿Qué te gustó de la obra? La mala La mala, ¿viste? Muy mala era Sí ¿La pasaste bien? Sí ¿Con quién viniste? Con mi mamá ¿Te gustó la obra de teatro? Sí ¿Cómo la pasaste? Bien Bueno, te esperamos próximamente, ¿sabés? Sí Chau Luz Hola Hola, ¿cómo la pasaron? Bien, hermoso ¿Te gustó mucho? Sí, hermoso Bueno, mañana hay otra obra Vengan a verla, ¿eh? Sí Sí, vamos a venir a verla ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo la pasaste? Bien ¿Te gustó la obra? Sí ¿Qué te gustó? ¿Qué personaje más te gustó? Eh, todos ¿Todos te gustaron? ¿Y el cangrejo te hizo reír? Sí Muy divertido el cangrejo, ¿viste? Sí ¿De qué barrio es usted? De acá, del barrio Altuve, de José Sepas ¿Cómo la pasa a usted? Hermoso La verdad que es recomendable la obra Muy lindo Y gracias por todo Porque la pasamos muy bien Feliz Sé que trabajas sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar